Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a moverte en realidad virtual usando teletransportación. Podrás utilizar los controles o tus propias manos para moverte en zonas o puntos específicos definidos para teletransportarte. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En Unity estoy en el proyecto que configuramos para crear realidad virtual y mixta para MetaQuest. Si no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, en la descripción encontrarás un video donde explico todo detalladamente. Dicho esto, manos a la obra. Empezaremos creando una nueva escena, File, New Scene, Basic, Create, Control S para guardar, la guardaremos en Scenes y la llamaremos Locomotion. Guardamos. En esta escena eliminamos Main Camera. Ahora, para tener acceso a todas las interacciones y al sistema de locomoción, buscaremos un prefab que viene en el paquete de interacciones de Meta. Así que en el buscador de la ventana Project buscaremos OVR Camera Rig Interaction. En búsqueda cambiamos de Asset a Todo y este es el prefab que agregaremos a la jerarquía. Este prefab nos permite girar y teletransportarnos usando los controles y las manos mediante los interactores que se encuentran dentro de él. Para girar podemos hacerlo directamente, pero para teletransportarnos debemos definir las zonas o los puntos de teletransportación dentro del ambiente virtual. Como ambiente virtual usaré este que he creado. Si quieren usarlo, en la descripción encontrarán un enlace para descargarlo. Este ambiente consta de dos pisos y una escalera y la idea es podernos teletransportar en ambos pisos y poder subir la escalera. Salimos del prefab y lo agregamos a la escena. En este ambiente empezaremos creando una zona de teletransportación para el primer piso. Entonces creamos un objeto vacío, clic derecho, Create Empty, que llamaremos Teleport Purse Floor. Hacemos Reset en la transform y aquí agregaremos un par de componentes. Empezando por Teleport Interactable. Este es el script que nos permite definir y configurar una zona o un punto de teletransportación. En este script debemos definir una superficie de teletransportación. Para crear esta superficie podemos hacerlo de dos maneras, a través de NavMesh o a través de un Collider. Lo haremos de las dos maneras. Agregamos un componente NavMeshSurface, lo referenciamos, pero para que funcione o para poderlo usar debemos hacer un Bake de nuestro ambiente o de la zona donde queremos teletransportarnos. En el ambiente buscamos el primer piso y aquí agregaremos un componente. En el inspector buscamos NavMeshSurface. Está de acá. Agregamos. Y de manera muy general este componente nos permite definir automáticamente las zonas en las cuales un agente puede desplazarse, así como darnos acceso a funcionalidades como PathFinding. En la parte superior podemos observar esta imagen en la cual se encuentra este cilindro, el cual representa a la gente. En nuestro caso es el jugador. Y acá están los parámetros que podemos usar para definir esta zona. Esto quiere decir que la gente no puede dar un paso para subir una altura de más de 0.75 metros y que no puede caminar por una superficie que esté inclinada a más de 45 grados. Y que también su radio, la envoltura de la gente, es de 0.5 metros y que su altura es de 2 metros. Si bajamos, acá podemos hacer el Bake de la zona. Si hacemos clic, como pueden observar nos ha tomado todo el ambiente, pero nosotros queremos que solo sea en el primer piso y que podamos acercarnos más a estos objetos. Es ahí donde intervienen estos parámetros. Para ajustar el agente, vamos a ir a Window, AI y seleccionamos Navigation. Pondré esta ventana por acá y acá podemos cambiar estos parámetros. Cambiaremos el radio, lo pasaremos a 0.15 y el resto lo dejaremos así. Volvemos al inspector, bajamos y en Object Collection cambiaremos para que solo tome los objetos que son hijos del primer piso, es decir, los elementos que lo conforman. Entonces, Collect Object lo cambiaremos a Objetos Actuales en Jerarquía. Seleccionamos, clic en Bake para generarlo de nuevo y ¡voilá! Nos ha generado la zona que necesitamos. Volvemos a Teleport First Floor y estos scripts van a tomar automáticamente la zona que hemos generado. En Opciones, agregaremos el nombre de la zona que es Walkable. Agregamos. Para terminar esta zona, debemos agregar otro componente. Add Component y buscaremos Reticle Data Teleport. De esta manera, podremos cambiar el objeto que se muestra al final del rayo de teletransportación. Ahora, agregaremos el área de teletransportación para la escalera. Entonces, crearemos otro objeto vacío. Clic derecho, Create Empty, que llamaremos Teleport Stairs. En el inspector, Reset en la Transform. Y agregamos Teleport Interactable. Y para la superficie, usaremos Collider Surface. Este componente requiere un Collider para definir la superficie. Así que dentro de este objeto, creamos otro objeto vacío. Clic derecho, Create Empty, que llamaremos Collider. En el inspector, agregamos un Box Collider. Box Collider. El tamaño, en X, 1. En Y, 5. Y en Z, 0, 1. Hacemos clic sobre este ícono para poderlo observar. Acá está. Ahora lo alinearemos con la escalera. Para ello, la posición la pondremos en 0 en X, 2.25 en Y, y menos 4.5 en X. Y ahora lo rotaremos. La rotación la aplicamos en X, menos 40. Y listo. Ya tenemos el Collider que define la superficie de la escalera. Volvemos a Teleport. Referenciamos el Collider. E igual que en el anterior, agregamos RETICLE, DATA, TELEPORT. Ya tenemos la escalera. Ahora nos falta definir el segundo piso. Lo haremos de la misma manera. En el inspector, un objeto vacío, que llamaremos TELEPORT, SECONDFLOOR, RESET en la TRANSFORM, agregamos TELEPORT, INTERACTABLE, la superficie, COLIDER SURFACE. Como Collider, usaremos el Collider del piso. En SECONDFLOOR, referenciamos FLOR, que tiene este BOX COLIDER. Y también agregamos RETICLE, DATA, TELEPORT. Sin olvidarnos de referenciar la superficie en TELEPORT e INTERACTABLE. Si no, no funcionará. Ya tenemos todas las zonas de teletransportación, pero nos falta una. Una para indicar en dónde no podemos teletransportarnos. En nuestro caso, es toda esta parte vacía. Así que, crearemos un nuevo objeto vacío. Clic derecho, CREATE EMPTY, que llamaremos INVALID, TELEPORT, EN EL INSPECTOR, RESET EN LA TRANSFORM, agregamos los mismos componentes, TELEPORT, INTERACTABLE, pero acá haremos un par de cambios, empezando por desactivar la teletransportación. Desactivamos, y en OPCIONES, en el SCORE, cambiaremos a menos 10, y así evitar un conflicto con las diferentes zonas, ya que su puntaje es menor. Ahora, agregamos la superficie, para ello buscaremos PLANE SURFACE, como pueden observar, la superficie está vertical, tenemos que rotarla para que quede horizontal, así que la rotación en X la cambiamos a 90. Referenciamos, y agregamos el último componente, RETICLE, DATA TELEPORT, acá cambiamos el modo de válido a inválido. Ahora sí, tenemos todas las zonas de teletransportación, para terminar, crearemos los puntos de teletransportación sobre estos cubos, pero antes, no olvides suscribirte, si quieres aprender más acerca de realidad virtual, y si quieres que hable de algún tema en específico, déjalo en los comentarios. Entonces, en la jerarquía, creamos un objeto vacío, clic derecho, CREATE EMPTY, TELEPORT, POINT, lo posicionamos sobre el cubo, posición en X, 3, en Y, lo posicionaremos un poco más arriba, 1.025, y en Z, 3, ahí está, como componente, añadimos, TELEPORT INTERACTABLE, y para la superficie, usaremos un collider que estará encima del cubo, entonces, creamos un objeto vacío dentro de TELEPORT POINT, que llamaremos, COLIDER, añadimos, BOX COLIDER, el tamaño lo cambiaremos a, 1 en X, 0.02 en Y, y 1 en Z, ahí está nuestro collider, ahora añadiremos otro objeto, para indicar el punto de teletransportación, y su dirección, CREATE EMPTY, TARGET, POINT, lo dejaremos en el centro, en 0, 0, 0, y la dirección, haremos que apunte hacia las escaleras, rotándolo en Y, 220 grados, de esta manera, cuando nos teletransportemos en este punto, quedaremos mirando hacia la escalera, volvemos al collider, añadimos, COLIDER SURFACE, referenciamos el collider, ahí ahora, para ser más interactivo este punto, añadiremos dos objetos, para indicar el punto de teletransportación, y para indicar cuando el rayo esté sobre él, entonces, creamos un cubo, clic derecho, 3D OBJECT, CUBE, que llamaremos, HOVER, la escala, 1 en X, 0.02 en Y, y 1 en Z, el collider lo eliminamos, ahora, para un HOVER, lo duplicamos, CTRL D, cambiamos el nombre, un HOVER, y lo haremos un poco más pequeño, escala en X, 0.5, Y lo dejamos como está, y Z, 0.5, y le añadiremos el mismo material del piso, lo seleccionamos, y en material buscaremos, floor, añadimos, de esta manera, cuando estemos en HOVER, es decir, cuando estemos apuntando, hacia este punto de teletransportación, mostraremos este GameObject, y cuando no lo estemos, mostraremos este, esta mecánica, la crearemos activando y desactivando, estos GameObjects, ya tenemos todo, volvemos a teleport point, referenciamos la superficie, abrimos opciones, y acá tenemos un segmento, llamado target, es para indicar, el punto de teletransportación, entonces, referenciamos target point, y tenemos un booleano, para decir, si al teletransportarnos, queremos quedar en la misma dirección, del objeto, que en este caso, es apuntando, hacia la escalera, lo ajustaremos, en verdadero, también agregamos, reticle, data teleport, y para tener acceso, a los eventos, de hover y un hover, agregamos otro componente, buscaremos, interactable, unity event, agregamos, y en este script, al referenciar cualquier, interactable, como teleport, interactable, tenemos acceso, a todos estos eventos, en donde está, hover y un hover, agregamos, dos listeners, entonces, cuando estemos en hover, referenciamos hover, este tiene que estar, activado, game object, set active, en verdadero, y para un hover, como estamos en hover, debe estar desactivado, set active, lo dejamos así, copiamos, y pegamos, en este caso, es lo contrario, cuando estemos en un hover, este está desactivado, y este está activado, y al iniciar, obviamente, hover, está desactivado, y listo, ya solo queda repetir, el mismo proceso, para los otros dos cubos, listo, ya tenemos los tres puntos, solo queda guardar, y probar lo que hemos construido, estoy en realidad virtual, y para teletransportarnos, simplemente, debemos empujar, hacia arriba, la palanca del control, y al soltarla, voilà, nos teletransportamos, dentro de la zona, que definimos, ahora, pasamos al segundo piso, usando la escalera, y desde luego, funciona perfectamente, para girar, simplemente, debemos mover la palanca, hacia la izquierda, o hacia la derecha, y al intentar, teletransportarnos, al vacío, nos aparece el rayo en rojo, mostrándonos, que no es posible, ahora, cambiaremos a las manos, hacemos el gesto, de teletransportación, y apuntamos, al punto que definimos, podemos observar, cómo cambia, nos teletransportamos, y aparecemos, en dirección a la escalera, para girar, usando las manos, debemos hacer este gesto, y esperar a que salgan, estas flechas, las cuales indican el sentido, ya sabes, si quieres aprender más, acerca de realidad virtual, y aumentada, no olvides suscribirte, gracias por ver este video, hasta la próxima.